Bueno, ya estamos en el escenario final del capítulo 1, Out the Dead and Life. Difícil. Ya saben por qué. Este es el escenario. Ay, es en serio. Ay, maldita seas. Bueno, las condiciones para la victoria es que eliminemos a la maldita de R-Tyka-16. Vayamos, si Angelina, bueno, el escuadrón de Angelina se retira. Póngale, nos van a explicar otra vez lo mismo. Ah, no. Ok, está bien. Vale pues, vale pues. Ah, tenemos que hablar hacia A-94. Estoy bien. Lo siento, Angie. Me despidé. No es tu culpa. Nadie podía haber visto esto. Nadie podía haber, ni siquiera yo. Este. Trataré de enmendar mi error. Por lo de mi error. No te preocupes. No la dejamos escaparse. Les explotamos que hemos conectado en el área anterior. Están listos para su uso en cualquier momento. Deberíamos, este. Te mantendremos, este. ¿Cómo se llama? Atenta si es necesario. Daré la orden. Debemos de detenerla por lo que cueste. Debería que se añade a nuestro escuadrón. Ajá. Entonces vamos a tener que mover a Angelina hasta acá primero. Maldita sea. Así que le sube. Así que le sube. No, así que le sube. Ok, vale, 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 vale. Nos cargamos a este. Listo. Me siento un poco de la... Ya, ya de... Me siento... Le siento lástima por Anita. Ya le dieron demasiado este desarrollo de personaje. Desde hace... Desde hace algunos eventos. Alá. Vale, pues, este. Ok. Supongo que... Y tengan cuidado porque si explotan el Goliath. Porque recuerden, lo podemos hacer. Va a ser a un nodo de distancia. Quiere decir que aquí, aquí, aquí y aquí. Son áreas en donde va a valer madres. Así que vamos a activarlo. Eso hace que se detenga. Ah. Bueno, bien pude hacer que subiera. También, de hecho, también, sí. No lo pensé. Vale. Este... Ajá. Hablamos con AK-15 y AK-12. Esa maldita perra. Sí. Sí. Cálmate. No lastimó realmente a... 94. No lo entiendo. ¿Qué clase de... Error en la programación de RPK... Causó que hiciera esto? No importa. No... Este... No es importante. No importa lo que haya hecho. Haré que pague por ello. Nadie sabe mejor que... Nadie lo sabe mejor que tú. No la sobreestimes. Hagan todo lo posible para capturarla. La necesito viva. Necesito saber cómo... Qué es lo que sabe. Entendido. Supongo que... Supongo que... Ok. Esto... Ya sabía yo que Slow Shock está medio fumado. Pero bueno. Ok. Es lo que me habían comentado. Así que... Eh. Vale. Ep. Ya tengo a todos. Tienen que tener cuidado. Porque incluso aunque sea difícil. Sí le va a pasar factura a Angelia. Cuiden que no se... Que no le pasa mucho. Y retirada. Se va en... Se va primero contra AK-12. Se ve que le tiene un odio enorme. ¿Verdad? Ahí se ve a quien odia más. Muy bien. Y con eso ya sería lo último de este escenario. Death and Life. A.O.T. Ahí está. Ajá. Vamos a ver. Así. Moonlight Night of the Dnipro. Sí. Ajá. Sí. Y bueno. Con eso ya sería todo. El capítulo número uno. Porque como ven. Ya se acaba de abrir el capítulo dos. Así que en un momento. Vamos a continuar. Con el segundo capítulo. De Slow Shock. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.